Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuruga Regens, bienvenidos a la hora de Mario Karocho Y aquí estamos jugando en el bosque mágico, el caparazón no me lo comí de milagro Ay dios mío de vida, ya está la capa que la quiere, la capa para qué, para nada, hostia el caparazón, me ha dado fin ahí todo Pero he recibido tanto golpe ahí junto, que ni me ha afectado, la ha absorbido, como el agujero negro de Dalas Ay dios mío, vaya mangue Tu corre yata La zeta la mierda, menos mal que tiene el turbillo esa ahí por lo menos Esta carrera hacía mucho mejor, vaya, porque la otra fue horriblemente, pero horriblemente mal Ay dios mío, llevo un regalo para el primero y todo el que pille de por medio, regalito gratis, toma ya, empotrado por una bala Hostia, otra bala más y todo, dame yo otra bala más, dame otra más, que seamos tres inéditos del apocalipsis Me va a dar enseguida, tres zetas, para que vaya el zetao eh, es que partí más mala otra vez, nos vamos súper mal tío Aquí he escogido la caja de milagro eh Mi victoria está meterme en el atajo Oh, séptimo y todo tío, esto es horrible eh, aquí hay muchos niveles Hostia, hay uno y ya está, el Juan ese que se ha metido en la partida Y yo, que tiene 999, 929 puntos, hostia puta Juan Te dedico a este vídeo, hombre, que no sabía que había entrado Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres